Música Como estamos, muy buenas tardes Bueno, vamos a dar un pequeño resumen de lo que fueron las noticias de este año Y pues bueno, sé que este año no ha sido el mejor para todos nosotros Así que pues voy a hacer un pequeño recuento, muy breve, muy rápido Sobre lo que nos aconteció, lo más relevante en nuestro país Y pues empezamos con Enero Y bueno, cuando inicia Enero nos damos cuenta de que hay noticias Es una pandemia Y empezamos a ver y a dar seguimiento en los noticieros internacionales Sobre la evolución de esta pandemia que se presenta en China Y empieza una propagación hacia Europa Y también pues se da que en este mes de enero Género García Luna, que era del Secretario de Seguridad Pública Federal, pues dice que es inocente, ¿no? Cuando lo mandan a comparecer en un tribunal de la Corte de Nueva York Y desafortunadamente también en este mes Lo que es, perdón, Cuahuida Pues un menor de edad Pues no sé, influenciado por los videojuegos Según se dijo o se dice Pues toma la decisión de matar a todos de sus compañeritos Y pues le aciona a su maestra Y posteriormente después de cometer estos actos Pues el chamaco pues se suicida Es algo muy lamentable Que pues debemos de tomar mucho en cuenta Es una cultura que pues no podemos permitir en nuestros niños Y el día 21 de enero Se da el primer caso de coronavirus en Estados Unidos Y es cuando nosotros en México nos empezamos a dar cuenta De la severidad y la gravedad de esta pandemia o enfermedad Pues imagínense ya lo tenemos ahí en enero A la puerta de nuestra casa Y también una de las noticias internacionales Es que pues Gran Bretaña Cumple el plazo para salirse de la Comunidad Europea Lo que se le llamó el PECSID Y bueno pues enero significó el inicio de estas Pues vamos a llamarle nuevas normalidades Ya que nosotros nos empezamos a dar cuenta De que el coronavirus venía en serio En febrero pues ya la Organización Mundial de la Salud Da el primer aviso sobre la propagación de esta pandemia Y en una conferencia pues el Secretario General de la Organización Mundial de la Salud Dice que el mundo podría estar en grave riesgo Si no se controla la pandemia Y pues obviamente algunos países sí hacen caso Y otros desafortunadamente no Dentro de las noticias pues relevantes vamos a llamarle así Es que en medio de Osoya pues expedidos por el gobierno mexicano de España Para que se haya extraditado Y desafortunadamente en este mes de febrero Se detecta el primer caso de coronavirus Allí en Ciudad de México Y en este mismo mes de febrero pues Se presenta el primer deceso en Estados Unidos por COVID Vamos al mes de marzo Esto es un mes histórico Para todas nuestras queridas mujeres de México Ya que de común acuerdo Todas, todas, todas las mujeres Hacen un paro nacional por violencia de género Esto es un precedente Para poner un alto a los maltratos y abusos Que existen contra las mujeres Y bueno, desafortunadamente Después de este logro Vamos a llamarle internacional de nuestro país Días después Pues el día 18 de marzo En lugar de celebrar la explotación petrolera Desafortunadamente se confirma el primer caso de muerte En nuestro país Por el contagio de COVID Asimismo, bueno, otra de las noticias aquí para los poblanos Es que según las investigaciones que se realizan El decóptero donde viajaba la gobernadora Marta Erika Alonso Pues tuvo una falla mecánica Y que precisamente por esta causa Pues que se desplomó el avión Y en este mismo mes de marzo Ya al final del 30 de marzo Para ser exactos Pues ahí Marcelo Ebrard Nos da la noticia De que se hará un paro nacional Por la pandemia Es decir Es cuando realmente México Ya entra en la fase de alerta O la fase 3 O semáforo rojo Como se les llega a llamar Por la presencia del COVID Ya en nuestro país Y En abril Bueno Desafortunadamente Una mala decisión Según yo Yo así lo opino Para ahí La secretaria Nale Una Unión de la De la OPEC Y Desafortunadamente Pues Se circula un video Donde los árabes Pues que gobiernan El mundo del petróleo Por delante De nuestra secretaria Pero bueno Algunos dicen que estuvo bien Algunos dicen que estuvo mal No sé Ya es cuestión de que ustedes Decidan Cómo tomar Esa noticia ¿Verdad? Y Pues también Una de las noticias relevantes A nivel mundial Es que Donald Trump Ya saben Se le aloca ahí La hormona Y Retira los fondos A la Organización Mundial De la Salud Todo lo que Estados Unidos Aportaba Nada más así Por Llevar de la contraria Y no Quererse someter A la Organización Mundial De la Salud Y no declarar Un estado de emergencia Decide quitarle los fondos Y bueno Obviamente Hay algo más ahí Detrás fondo Que Pues solamente Ese señor sabrá Por qué Y también En abril Desafortunadamente Pues muere Oscar Chávez ¿Se acuerdan? De ese trovador Se llamaba El trovador del pueblo Ya muere también Ese primer Vamos a llamar El primer caso De un famoso O de un conocido Artista En nuestro país Que muere por COVID Y en este mismo mes Pues México Como país Entra totalmente En fase 3 De la pandemia Por COVID Mayo Pues bueno Desafortunadamente Tuvieron que pasar Casi 5 meses Para que México Decidiese Empezar A tomar acciones Y una de ellas Es que Se une A varias organizaciones Contra el mundo De la salud Y otros países Como Europa Y Asia Para Fomentar La investigación De una vacuna Contra el COVID Y bueno Ya saben Desafortunadamente Tenemos ahí Varios Funcionarios Corruptos En nuestra Pues en nuestra ciudad Y en nuestro país ¿No? Y bueno Se desplaza ahí La cloaca De la venta De unos ventiladores ¿No? Son 20 ventiladores Para el COVID En 31 millones De dólares Imagínense Le subieron Un 300% Al precio De estos ventiladores ¿Y quién fue? El hijo de Vargas ¿Quién más? Pero bueno No pasa nada Le llaman la atención Un jalón de orejas Y tantan Y ya fue Pero bueno Así es esto ¿Qué podemos hacer? Y bueno Una de las cosas Que Si podemos decir Que Pocín Hicó bien Es que Ahí El gobernador De Baja California Por Nos Bonilla Pues Él había dicho Que Se iba A quedar Otros Dos años Más Porque Es interino Y bueno Finalmente Este mes de mayo Pues Gobernación Dice que no Que siempre ¿No? Tiene que cumplir Su periodo Llamar a elecciones Y ya va ¿No? Y Desafortunadamente Una mala Decisión Del gobierno Federal Es que Levanta Las medidas Sanitarias Contra el COVID Y Pues Según Dice Por ahí Que Ellos piensan Que ya se controló La pandemia Cuando bueno Desafortunadamente No era así Y bueno Esto hace que Esta Cruz de Sheinbank De la Ciudad de México Prudentemente De haber de Reapertura A todos los negocios Declara que Pasa De la Ciudad de México A fase Naranja Y Empiezan a abrir Algunos negocios Bajo unas reglas De nueva normalidad Y se empieza a poner El contexto De Pues Cómo se tiene que Trabajar ahora En Diversos Comercios Centros de trabajo Industrias Etcétera ¿No? Y bueno En junio También Se hace Una Pues Un lamentable Suceso Del atentado Contra un funcionario Es contra El Secretario De Seguridad Pública Omar García Jarfuch Y bueno Desafortunadamente Se hace Pues Un Un circo ¿No? Y en lugar De Mantener las investigaciones A más alto nivel Pues lo que hacen Es que Empiezan a decir Que fue el cárter De Jalisco Y se empieza A Pues Es virtual Las noticias Aquí Lo interesante De esto Es que Hasta dónde Ha podido llegar Este cártel Y que el gobierno Sigue sin hacer nada Pero bueno No nada más Con ellos Con todas Las bandas Delicuenciales Ya saben Por ahí dicen Que abrazos No valazos Y bueno Pues en julio Allá en Ciudad de México Hay una plaza Que se llama Plaza Delta La abren Y en la apertura Pues Hay una aglomeración Impresionante De gente Que ya todos Estábamos hartos ¿No? De estar Encerrados Y pues Esta aglomeración Desafortunadamente Trajo consecuencias Y hubo cientos De infectados De COVID Primero en la pandemia Cuando Se le ocurre aquí Abridas plazas Pero bueno Ya saben Y bueno De lo relevante A nivel mundial Pues cumplimos 51 años Apenas 51 años De la llegada Del hombre A la luna Imagínense Todo lo que hemos avanzado En 51 años En cuanto A ciencia Y tecnología Es impresionante De verdad Y pues también Impresionante Es que En julio Desafortunadamente Cae nuestra Economía En el Producto Interno Bruto Del menos 26% De vergüenza Pero bueno Que vamos a hacer Así es esto Y bueno Vamos al mes de agosto En agosto De hecho Más relevante En el mundo Fue la explosión En el En virus Desafortunadamente Pues Perdió la vida Algunas personas Y muchos daños materiales Y esto fue Por una falla En la seguridad En Pues creo que Era una fábrica De armamento O de cartucho No sé Algún Algún polvoril Como lo conocemos Aquí en México Y Desafortunadamente Pues Sucedió Esta tragedia Y bueno También Aquí en nuestro país Finalmente Pues sucede Algo Que podemos Adegrarnos Por primera vez Un estado Decide que No más Comida chatarra A los niños No más refrescos Y se preocupa Por la salud Que eso fue Oaxaca Así que Hermanos de Oaxaca Muy bien Bien hecho Aquí cuidaron Nuestra niñez No hay que Permitirles Que Por decisiones O malas Pues Mada cultura De alimentación Que se tiene Estuvieron Comiendo Los frutos Chatarra No Los frescos Y todos Los frutos Que ya saben De botana Entonces Muy bien Un aplauso Para ustedes Bienvenidos Amigos de Oaxaca Y de agosto Nos vamos a septiembre Y aquí Lo más relevante Es que Desafortunadamente Perdemos Uno de los Para mí Los mejores moneros Que ha existido Y es Quino ¿Quién es Quino? Pues el creador De Nopalga Que desafortunadamente Pues muere También por complicaciones Nuestra salud Y pues En nuestro país Que se debe Al grito de independencia En un socador Totalmente Solo Ahí Nuestro señor presidente Pues hace Veinte arengas Veinte vivas Y Pues ¿Qué podemos decir? Esta vez No tuvimos Nada que celebrar Que pues Estamos en plena pandemia Y No No había motivo Como para estar contentos De que Sigue una independencia Cuando está Esclavizado Y confinado A un cuarto Por una enfermedad Vamos a olvidarnos De septiembre Y vámonos A octubre Igual Entre los muchos Decesos Que se dan Por el COVID Desafortunadamente También muere El señor Mario Molina Acuérdense que Él fue nuestro Premio Nobel De química En 1995 Y bueno Un lamentable Deceso Y una lamentable Pérdida Pasando a otra cosa Pues también Acuérdense que Es directora Del codicio Repsamen Pues también Ella En un acto Cívico Va y se presenta A las autoridades La detienen Se hace un proceso De 2017 A 2020 Y pues En el mes De Este Octubre La sentencia A 31 años Imagínense 31 años De prisión Que solamente Para la negligencia En el uso De materiales Correctos Para la construcción De el colegio Y bueno Que podemos Ahí perdimos Lamentablemente A 19 niños Y 7 adultos Entre maestras Y personas Nada administrativo Tomando 26 Muertes A causa De una mala Construcción Y otro De los De las noticias Y los hechos Relevantes Es que detienen Al general Saludos En fuegos Ex Secretario De la defensa Nacional Lo detienen Allena de puertos De los ángeles Por presuntos Nexos Con el narcotráfico Bueno Vamos a noviembre En noviembre Desafortunadamente Alcanzamos Aterrizos Quizás De 100.000 muertos Por COVID En nuestro país Y se sigue dando Y seguimos Desafortunadamente Desobedeciendo Las reglas Y Los contagios No van a parar Se decía Que era un rebrote ¿No? Un cual rebrote Nunca está controlado Y bueno Bien Otro hecho Internacional Es que Joe Biden Le gana a Trump En las elecciones En Estados Unidos Y Hace Terrincha El señor Presidente Estados Unidos Y pide a la corte Que se anuden Las elecciones Y finalmente Dicen que no Pero bueno Y El tribunal De la corte De New York Se ordena La liberación De los grados Sinfuegos Y la exonera De los cargos Que hace El gobierno mexicano Dice Vamos a investigar Y tanto Se acabó Ya Ahí quedó Y No sé Si sea bueno O sea malo Pero bueno Se aprueba La ley Para el uso De la cannabis Es decir Para la mota Se suscribe A Algunos gramos No recuerdo Exactamente Cuántos Pero bueno Se supone Que ahora Ya te pueden vender Para uso De consumo Personal La marihuana Y Otro de los hechos Relevantes Que si Afortunadamente Acertaron Era suspender Los festejos De la Virgen De Guadalupe Precisamente Por el COVID Y La arquidiocesis En noviembre Decide que no Que no Se va a aperturar Para evitar Contagios Y aglomeraciones En la basídica Y en noviembre Bueno Perdemos Uno de los grandes Astros de fútbol Diego Armando Maradona Se adelanta en el camino Y bueno Ya estará jugando ahí En las filas Del cielo O del infierno No sé Ahí ya El juez Decidirá Hacia donde lo manda Y bueno Chavos Pues Este fue un resumen Pues Muy rápido De lo que Fueron Los hechos más relevantes De 2020 Gracias por su compañía Y bueno Nos estamos Viendo en otro video Aquí Este video Va a ser en dos segmentos Les damos por terminado La parte número uno Y pues Chavos Muchas gracias Nos vemos en la parte Número dos Nos vemos Bye Bye Chau 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 Te doy jefe Gracias 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 Alex Voy para allá, ¿no? Ah, bueno que no conozco Pues voy para allá Ando buscando perdido Para Puebla Gracias 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 Gracias